Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a la gente que nos acompaña, a sus caporales, a sus quinetes que vienen haciendo equipo en este torneo, en esta competencia. Especialmente queremos dar la bienvenida a los ganaderos que visitan por primera vez esta plaza de todos, Alberto Valderas de Rutan, Jalisco. Bienvenidos a este carnaval 2023 y quiero presentarles a quienes nos acompañan a nombre de la Asociación de Ganaderos de Todos de Reparo de la Costa y Suroeste de Jalisco que es quien encabeza y organiza este evento. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la Catedral del Jaripeo Jaliciense. Este es el torneo nacional de todos los de reparo más importante de nuestro país. Bienvenidos al Race de México. Un edicto real viajó a los cuatro puntos cardinales con un mensaje decisivo. En Auclán de la Grana hay un trono vacante. Treinta y dos ganaderías de lo más ilustre de la realeza presentaron sus cartas credenciales. Participaciones legendarias en los escenarios más exigentes, con su majestad el Toro de Reparo. En sociedad con escuelas renombradas que tienen al espectáculo por vocación. En la Catedral del Jaripeo, el público es el sumo pontífice, que con sus palmas ciña de laureles las cienes de los gladiadores. Quienes se elevan por los aires en reparos que evocan la alegría, la elegancia y el punto honor que solo es posible entre quienes respetan. El código de honor de la caballería del Jaripeo. Territorio Vaquero Asociados son cómplices en esta ocasión, el ganadero no es enemigo del jinete. La puerta se abre y ahí está el Panda Express, con pinto que juega, bonito que quiebra del aire, que rompe, que arranca y manda a volar al chiquito de San Isidro Marisco. Así está terminando la primera jugada, señoras y señores. Vaya forma de jugar y de puntuar en favor de sus ganaderos y en favor de esta tipiza ganadera gruyense. Hablando de los hermanos guerreros de derecho en la herradura y este tema entre Panda Express. Chiva y el bola de fuego, dos minutos y corriendo, vamos a ver Chiva, vuelve a los muchachos, aquí está el bola de fuego, chiquita de San Isidro Marisco. ¡Mirala muchachos! ¡Es el bola de fuego de Pachi Torero! ¡Los de Rancho, la minita, vamos a ir! ¡Mirala muchachos! Bueno, señoras y señores, este pelón compromiso se llama bola de fuego, Rancho, la minita. Corrión de la minita, roja la rifa. ¡Otra! ¡Ay, se viene el pelón de la rifa, lleno, se viene el pelón de la rifa! Observa en las penales, la salida va por el lado izquierdo, es salida surra. ¡Los de Movino de Lefano se llama la fuerza del cajón de la marcha! ¡Y ahí está! ¡En plena salida! ¡Apoya, extiende, patea, peña, forma de elevar! Y el girente correspondiéndola de una manera excelente. Aguantando el toro, se frena, se vuelve a aplicar y ahora va a continuar. Regresa con el empate, la sigue intentando de la misma forma y en la misma dirección. ¡Están terminando esto! ¡Si el tiempo se prolonga, esto está definitivamente terminado! ¡El desafío norteño de los aventureros del Paco Tis de Michoacán! ¡Era y Carlos de Meraque terminaron su tiempo de competencia! ¡El 7 de Rancho de los Motrillos! ¡El 7 de Benjamín Santana! ¡Vamos a ver! ¡Fuera, fuerte, muchachos! ¡Aquí está el 7 de los Motrillos! ¡El Juan de los Sentados pelea, soporta! ¡Aquí está, muchachos! ¡Aquí está el Juan de los Sentados, Sentados! ¡El 7 de los Motrillos de Benjamín Santana! ¡Aquí está, muchachos! ¡Lo agarró bonito, lo agarró sabroso! ¡Parece que el tiempo ha terminado! ¡Parece que los cabezales van a llegar! ¡Ahí están sacando los doyles! ¡El 4 de Olmedo y ese! ¡El 7 de los Motrillos de Benjamín Santana! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Los cabezales! ¡Los cabezales van a llegar! ¡Los cabezales van a autorizar! ¡La bajada de ese 4-0! ¡Sí, se bajó! ¡Bincocieras! ¡Parece que el niño maravilla de San Mateo! ¡Fuerta! ¡Ahí se viene el brincociero! ¡Sí, se viene el niño maravilla! ¡Se ha plantado justo ahí en el centro de Reo! ¡Se ha sacudido por el obrecha! ¡Lo está sacudiendo! ¡Apretando perfecto la pinza! La batería, una vertical, le sigue buscando por ese lado. Ahí en el lado derecho lo encontró, lo buscó perroqueo. Queridos amigos, que no va a pasar nada. Ese niño maravilla de San Mateo va sentado. Ahora le está cambiando el sentido en la jugada. Intentando de esa manera. Bueno, pues ahí ha quedado la participación. La participación de ese niño maravilla de San Mateo a los lomos de Brito Sierras. De Rancho, la Revolución del Bueno Flores. Ha caído ya el lazo cabecero. Ahora va a esperar el momento en que pueda seguramente, pueda cruzar las piernas, despegar los filos y colocarse en el piso. Queridos amigos, así estamos llegando a la culminación del sexto peldaño Brito Sierras. Lo que proyectó hoy Rancho, la Revolución que está asegurándolo. Va a pagar ante los lobos ese niño maravilla de San Mateo. Sube que piensa y que está a punto de decidirse porque el tiempo le tiene que decir que tiene que buscarla y encontrarla de cualquier manera. ¡Fanta se vio! Y ahí está el cachorro colimense. En los lobos de este de Chavito, el de Chuyo Vaz. Metiéndole con empuje, metiéndole con mucha fuerza. Y ahora cambiando la dirección, en dirección de Panecillo. Y ahora, una y otra vez, en repetidas ocasiones, vaya de mente vértigo. Y también de mente velocidad. El girete salió bien hacinado, sentadísimo, perfectamente, prácticamente sentado. En los riñones, ¿por qué no decirlo? Metiéndole fuerza, dinamismo, quebrando la cintura de manera perfectísima. Y hasta ahora, aguantando sin moverse, ni un solo ápice de los lobos de este bovino de reparo. Desde que salió, le metió la mano y así, le ha finalizado. Cayó un cabezal, es bueno y es tirante. Vamos a ver si lo aprovecha el cachorro de Colima, si lo termina. No lo pierdo, se debiza mi público. No lo pierdo, porque aquí estamos a punto de dar. ¡Vuelta muchachito! Aquí está, el oveca negra, Gansito de Santadita, le brasea, le soporta, colones buena colocada. Gansito y el oveca negra, los toros del gran Reitino Martínez. ¡Vuelta Martínez Reins, señoras y señores! Gansito de Santadita, el progreso. Gansito de Jalisco, el oveca negra de Martínez Reins. Vamos a ver. Van a llegar los lazos, van a llegar los cabezales. Se asegura la bajada, Gansito de Santadita. Vamos a echarle la mano, Gansito de Santadita, el oveca negra. ¡Lunque Martínez Reins, ya abajo! Gansito de Santadita, es la combinación. Un minuto, ha pasado ya. De los cinco que tenemos, ¿cuántas? Se abre y ahí le va a un olor. Y TETERENTES se ha entrado justo al salir del cartón metálico. Le cambió inmediatamente el sentido natural. TETERENTES sigue apretando la pinta y sigue manteniendo. Se lleva un patín. El frente, este hurón sigue apretando, cuidado, el hurón se activó el poder, desde el dedo salió con los aires. ¡Vamos! El jugado con mucha, con mucha elasticidad, ahí está, haciéndolo sensacional, cambiando la dirección, sigue jugando, jugando bonito y espectacular, el amigo fiel, el del número rondo, el del número perfecto, el número 10, poco a poco amainando, suavizando la intensidad, la intención y el reparto, este, el amigo fiel de la cantería campeona, la cantería potosina, la de Rancho Encantada, hermano Sánchez, de San Luis Potosí. Cayó cabezas de uno y dos, los dos efectivos y tirantes para ponerle fin, para quitarle las patas y el recorrido a este bovino, y allá se les cortó, el gallico de escobero, terminó la 10, con el aplauso de todos ustedes. ¡Vamos a ver, niño, no, ya vuelca contra los osos! ¡Ves con el fuerte cartón, checando a moverlo! ¡Vuelta, muchachito! ¡Aquí salió! ¡Aquí está, niño, no! ¡Lancho de mutancia! ¡Aquí lo presenta, señor guapa, del héroe! ¡Aunca en apuro! ¡Corre, muchachos! ¡Vamos! En la sede del mismísimo rey de México, edición 6, año 2023, ¡cuarta! Inmediatamente se hizo de vamos el fuego de San Isidro, y en uno la can se ha convertido el monero, ¡cuidado! Se va con los riegos hacia abajo y vuelve a levantar la fuego a emprender, y ahí está jugando bonito del lado derecho. En dirección del péndulo y los manecillos de la roca, símbolo con vértigo y con mucha velocidad, apretando, apretando y apretando bien el pollito de San Isidro. Hasta ahora bien sostenido, fregando un poquito, sudando la boca a la boca para la vuelta, ¡cuidado! Esta situación es complicada, señoras y señores, ¡terminó el nuevo fece, el mismo y el pollito de San Isidro! ¡Vamos a ver el juez de quejó, dice, el tiempo corre, el tiempo corre! ¡Vamos a ver el juez de quejó, el primer rey de la roca, ¡cuidado! ¡Vamos a ver el juez de quejó, dice, el primer rey de la roca, ¡cuidado! ¡Aguanta es la salida, principal de la ascienda! ¡Vencerá el misterio, rancho en la ascienda! ¡Aquino presenta, cuidado! ¡Gurra del peyazo! ¡Ferminó la participación de la rosa! ¡Vamos a ver el misterio, rancho en la ascienda! ¡Aquino presenta, cuidado! Lo dijo y lo dijo bien Kiko, son cómplices el día de hoy, son cómplices. Es pequeño Gran Guerrero, corta, se abre sangre de cana, se viene pequeño Gran Guerrero, cana con el reparo, llega hacia el frente y va a ser muy hacia el frente, se ha colocado ahí y le está buscando por el anciano mundo de equipo y ahora cambiando el sentido de la jugada, apretando perfecto la pinza, pequeño Gran Guerrero en la sonigua de santa y el sangre de cana intentando de cualquier manera ahora, levantando los gorditos caseros, tratando de cualquier manera de secudirse la humanidad y el peso adicional de este joven de santa que nos habla una vez más, intentaba, pero creo queridos amigos que ahí no va a pasar nada, va a caer el cabezal, está colocado el otro dos, va a cruzar la pierna, pequeño Gran Guerrero y lo va a hacer de izquierda a derecha, se conoce en el peso. Vamos a la gente del territorio banquero, Jorge Hernández Ingeniero, a la gente de Jaripeos, filmaciones a la misma puerta, se vio, ellos dan la jugada, señoras y señores, es la dieciséis, es la última de la primera parte, la última del segundo bloque, el de Boya ahora cambiando la dirección, va por lado derecho, apoya y eleva, resortea, sabroso, bonito, elástico, espectacular, este es el vuelo del todo, el caudillo del sur, el del rechantigre, el del estado de Guerrero y el que aguanta, el que soporta el embate de manera elegante y decidida, es el Polvorita Junior. Está menguendo la fuerza del bovino, en cualquier momento, el reparo se convierte en trote, en cualquier momento, el trote, en caminar, y el caminar, por supuesto, en cualquier instante, en un alto total. ¡Sendos cabezales con el apoyo del jinete a tirantes para ponerle freno a la marcha de un toro que todavía tiene el recorrido! ¡Uno visto, señoras y señores, a Perlado y al Rey Miserio, Rancholo González! ¡Puérrate, muchachito! ¡Aquí está Perlado! ¡Aquí está el Rey Miserio! ¡Rancholo González, señoras y señores! ¡Ya terminó la participación! ¡Lancho González, señoras y señores! ¡Ven y salió! ¡El Torneo Rey de México ya está palpando el freno en la parte media! ¡Es el Polo por la puerta! ¡Se viene la emoción! ¡Sí, ve, va! ¡Polos, polos! ¡Está perdiendo la vertical! ¡Está perdiendo la figura! ¡Se activo para allá, ropa lo llevan por acá! por cada país se convierte en complicada situación Bueno, vamos a ver que lo que resuelve el Polo Polo es complicado, va de lado, muy de lado va por la parte trasera, se va a escapar por ahí Fulia Ropla, el Fulia Ropla no ha querido ceder para que este Polo Polo intente de alguna manera componer la figura, sigue enroscado por ahí aferrándose al instinto el instinto no está haciendo aferrerse hay que salvar a ese coñete, hay que ayudarlo cuidado, ahí se complica la situación, cuidado, cuidado Queridos amigos una situación complicadísima, dramática la que se acaba de venir en ese, en el número 18 un hombre que intentaba buscar lobos se arrepiente, se retracta la María Bajericiense sexta edición, Rey de México se abrió la puerta, y ahí está la historia en desarrollo agárrese, la perdió rapidísimo el toro fue categorillo el toro fue determinante señoras y señores junto a la suerte la extensión de la palabra y ya que nace un grande indiscutiblemente un duelo señoras y señores se llama Queroin los salvajes de Jorge Pineda todo preparado mi público ¡Muérdate, muérdate muchachos! aquí está la salida es el que lo viene aquí está señoras y ruedas pelear a su boca los salvajes de Jorge Pineda ¡Cuidado! ¡Echendo la mano! ¡Ayúdale al payaso por favor! ¡Es el que lo viene los dos salvajes! ¡Lo mejor que Pineda, señoras y señores! Bueno, nombres y caballeros terminó la participación es de tierra y libertad y dice que se ha escurrido un minuto, ¡Puerta, se abre! ¡Aire viene, tierra y libertad! ¡Priza y aután ahí! justo al salir del cajón metálico allá por la pladera y se va a hacer se ha recorrido están brotando por el lado con el derecho buscándole por ahí queriendo sacudir lo maldito de Pisa que sigue apretando la pinza y sigue manteniéndose allá todo lo malo está acornillado a los locos desde tierra y libertad que parece ya están dando muestras de que podía hacer todo pero están tomando su segundo baile intentaba hacerlo no quiso hacer pero está cayendo en el cabezal está cayendo uno está tirantado vamos a esperar el momento en que pueda cruzar la pierna despegar los filos ahí lo hace de derecha izquierda risa y aután el tiempo de competencia dice es el número 22 calibre 50 un arma de grueso calibre fuerte hacia el que vaya hacia el rancho el Luis Anche Iván González Guerrero molito de Jalisco ahí levanta ahí la pega ahí la teje ahí la maneja por el lado derecho de manera circular cuidado afortunadamente llegó el ángel guardián el ángel salvador un jirente que quita vamos a ver quillo y el rey misterio el trenómetro está avanzando eso no vuelta muchachos aquí está el rey misterio quillo de Jalisco la cuesta del propio vega venga pelea su porta en un braseo bonito espectacular aquí está el rey misterio quillo de Jalisco venga pelea su porta le pega arriba paramédicos 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 por favor paramédicos paramédicos el quillo está mal la torre lo que acabamos checa señoras y señores la torre esa acorazonada que te permita ir hacia los lomos y lavar los hilos allá la parte de la puerta se abre ahí el chico enamorado el alma femena en la tercera derecha ahí se han convertido en un torneñino estaba volviendo y avanzando ahora le cambió el sentido de las mujeres que le cambian diciendo le va a buscar por ahí no, no se ha movido ya pisa el cincuenta por uno de colinos sigue el paisado sigue el torneñado manteniendo a la figura en todo lo alto poco a poco ya comienza a desmerecer la intensidad del preparo el pompa a pompa comienza mas tarde si vemos es que el alma femena le ha encontrado el ritmo le ha encontrado la cadencia el chico enamorado de Bolívar el alma femena que el día de hoy es una ocasión especial en la que ellos dos son socios en la que ellos dos son cómplices están ya empezando el trote y va a caer en el cabezal seguramente tiene que caer el brazo cabeceo para asegurar la bajada del chico enamorado no, no se ha colocado ese uno mas ese esta perfecto ese esta perfecto ese esta perfecto tiene que tomar en cuenta es el filete en turno y el hombre que lleva la matura en la cabecera la cuarta se vio y ahi esta el todo del derecho el amanecer por el terror levanta y patea patea y levanta el filete aguanta aguanta perfectamente ahi esta un círculo largo un reparo ahora con cuatro remos al mismo tiempo cuidado ahí aparece el vigilante el guardián del co apoyando a un chilete que se encontraba en una situación de predicamento aqui viene aqui los gurepan de Fino Junior vamos a ver puerta muchacho aqui esta ese es el orgullo del señor aqui esta Tequino Tequino Junior vayan pelea brasea se le mueve la escuela vayan damas y caballeros orgullo del señor aqui esta los cambios la cuenta el Tequino el Tequino ya voló orgullo del señor lo del capricho damas y caballeros parece que todo esta listo queridos amigos atención patrón del aire H3H y silencioso puerta se abre ahora y le viene patrón del aire levantando el topo alto preparar y levantarse en el firmamento patrón del aire activándose resorteando aplicando el resorte una y otra y otra vez silencioso de Ruy Nayarit le he encontrado ritmo y nos están regalando un excelente salto cuando vino el musical número 27 parece que ha llegado todo al final bueno ahí está sacándole una vez más el resorte activándose por segunda ocasión va a caer el lazo cabecero ya es más o menos colocado hay que asegurar la bajada del silencioso de Ruy Sayarit lo va a hacer ahí coloca en arena los extremidades silencioso de Ruy Sayarit preparado listo y dispuesto fuertes campeones aquí lo tenemos en la belleza negra la gente le vuelve jugando y este a la grande la bolsa le sigue bien la jugada le sigue bien la pelea por el lado izquierdo ahí peleando apartando soportando luciéndose el a la grande la bolsa y la belleza negra parece que se va que le está perdiendo a la venta lo manda a los sueños ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Los celulares ya tror van en el momento ¡Fuerza fuerza muchachos! ¡ sme gas!!! ¡那 ordina! ¡uregarde! de Chichila, Rancho Milamores del Guerrero, hay que al Cierreño de Chichila, con todo lo que mantiene, hay aquí gente que pelea, soporta, con los brazos en el aire, pero con una escuera bien colocada, el Cierreño de Chichila, y hace de donde el Cierreño de Chichila, poco a poco, bajando la intención, ahí sigue todavía la pelea, Cierreño de Chichila, hay que al Señor de Chichila, con todo lo que sigue peleando, con todo lo que busca traer a este sujilete, vamos a ver muchachos para que el hombre, poco a poco, el compromiso y poco a poco va el compromiso, van a llegar los lazos, se autorizan los cabezones, este compromiso simplemente, Cachisodian, vamos a ver muchachos, el Cierreño de Chichila, Rancho Milamores, aquí lo presentaron para todos ustedes, sí muchachos, Cierreño de Chichila, Rancho Milamores. Su toro, divino tesoro para el violento de Jalisco, el Cierreño de Chichila, lo vamos a pasar por la cebre, ahí le viene a ese que es el divino tesoro que se activa, un torito de calor, se lo va por la pradera izquierda, ya la regresa hacia el costado derecho, intentando de cualquier forma, sacudirse el peso adicional que siente de ese, el violento de Jalisco, creo, que está llegando ya a la parte final, el desafío número 30, si es que este divino tesoro no dispone de alguna otra cosa más, ahí está el segundo aire, ahora va a traer el cabezal, el cabezal inmediato al que pone, punto final, al episodio número 30, divino tesoro, ese chaparrito de color serio, al lomo venía, violento, violento de Jalisco, va a levantar los lazos y a esperar el momento de la mañana, porque esto también requiere habilidades, requiere de destreza, violento de Jalisco a esperar el momento, sí, lo van a asegurar al divino tesoro, y ahí es cuando el violento de Jalisco va a despegar los rinos y allá de la parte baja, intentará cruzar la pierna y ponerse a salvo ahí y lo hace, violento de Jalisco, a la parte final 31 y 32, para arrematar la noche dorada, una noche espectacular de buen caribeo, la noche del rey de México, sale a la puerta y allá está, el revolver, señoras y señores, levantando el cuero de manera espectacularísima, y ahí el changuito aguantando, este es el cuero de un cuero que rápidamente se despoja y se despega de la presencia del cliente, hay que atender al changuito, parece que está mencionado, queridos amigos, sí, está mencionado. Más y caballeros, oh no pierdan, sale a mesa, a punto de caerle, viene a papitas cortas, vuelta muchacho, aquí está, la salita se va, rapidito, papitas cortas. Cuidado, payaso, cuidado, payaso, cuidado. Muy bien, queridos amigos, la tenemos ya, la tenemos lista y creo que también vale la pena reconocerle su esfuerzo, reconocerle su trabajo con un fuerte aplauso en la posición número cuatro, ahí encontramos a los amigos de Rancho El Guamuchi, de Juan Gil Preciado, fuerte el aplauso. Y aquí se va a hacer el reconocimiento de parte de los organizadores, la gente de la Asociación de Ganaderos, de todos a la parte de la costa y suroeste de Jalisco, en manos de Lalo Godínez, el Don King del Jaripeo para Rancho El Guamuchi, venga una tienda, mi banda para ellos, Rancho El Guamuchi de San Gabriel de Jalisco, los nuevos ardientes de Juan y es momento de conocer la posición número tres, mi estimado Juan Colorado, delante. Ok, señoras y señores, vamos a entregarle ese reconocimiento en la posición número tres, damas y caballeros, vamos a entregárselo a la gente de Sintaco, a la Michoacana, Rancho, la revolución del vuelo flore, mi público, regálame el aplauso y otra, ya la merecedora la banda, la revolución del vuelo flore, aparece en la posición número tres de este torneo, Ruy de México. Y bueno, señoras y señores, obviamente esto ya está definido y en la virtualidad creo que nuestra gente ya sabe del resultado final, pero esto tiene que ser oficial, le voy a pedir al tarolero de la banda, por favor le meta música de suspenso porque vamos a proyectar al ganador del segundo lugar de esta noche y con ello conoceremos inmediatamente al gran ganador, al nuevo monarca del Rey de México, edición seis, segundo lugar para el ganadero David García con su todo sangre tejana, Rancho, el cementerio de Oaxaca, venga el aplauso, el aplauso enorme para el segundo lugar de la noche. Lo vamos a manejar entre los tres, le voy a regalar un poquito de información a nuestro público, creo que ya todo el mundo lo sabe, ya fueron campeones en una ocasión, de hecho la única ganadería que repite campeonar una vez más el Alberto Bateras en el Rey de México. Así es queridos amigos, ahí encontramos, ahí encontramos como lo dijo hace un momento bien y lo dijo Kiko, es otro patrón del aire el afortunado ganador, lo tenemos desde la Galita, Jalisco. Ok, vamos a entregar primero el reconocimiento al genente, vamos a entregar el reconocimiento al tal de la grana quince de febrero veinte veintitrés, sexta edición del torneo Rey de México, se lo vamos a otorgar a el silencioso Rodríguez de Nayarit, señoras y señores, el mejor equiniente de la noche manda ante Quinta de Morelia, el mejor guiniente de el torneo el ganadero campeón de la emisión pasada, Miguel Sánchez de la Encantada de San Luis Potosí, entrega el centro, entrega la corona que ya desde esta noche no le pertenece porque tiene nuevo dueño, dueño nuevo, patrón del aire, H3H, Pochis, La Galita, venga el aplauso querido público y una diana para H3H. Tenemos nuevo Rey de México, queridos amigos, aquí está directamente desde La Galita, Jalisco. Y se va a hacer el premio, se va a hacer el premio económico, ahí está entregando el premio económico para la gente de H3H, la gente de La Galita, Jalisco, enhorabuena, muchas felicidades, muchas felicidades, la única ganadería que hasta el día de hoy ha repetido el campeonato es directamente desde allá desde La Galita, Jalisco, H3H, enhorabuena, muchas, muchas felicidades, indiscutiblemente un placer de una vez más, la oportunidad de saludarles en el momento llamado El Rey de México, queridos amigos.